En pleno público me desmayé Por toda la química que había en mí La gente decía Vico se nos fue Pues de todos los golpes nada sentí Solamente de lejos oí la voz de un hombre que no se sabe Hijo mío que pasa despierta es todo lo que me gritaba Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando vieron tu caso Mirándote por encima del hombro porque no eran como tú Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Pero después las se reían y te difamaban Diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud También te di una familia sincera Que siempre está contigo en cualquier condición Y un padre que te llama y al verte morir te dio respiración Pero yo estuve dándote vida Estuve dándote vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!